Hola Pablo, Ester, Carlos, soy Víctor de la revista 35mm, bueno la primera pregunta es introductoria, me gustaría saber qué es lo que os incitó a dar el sí, que esta pregunta seguro que nunca planeé, ¿qué es lo que os incitó a dar el sí a esta película? Bueno, pues probablemente tras leer el guión y que nos propusieran a cada uno de nosotros nuestros personajes, sin duda una primera conversación con Joaquín Bazón, porque es verdad que el guión planteaba una comedia muy divertida de tres amigos que se enfrentan a una aventura muy loca, una comedia con lugares comunes que ya conocemos, tipo de película de amigos locos que se embarcan en aventuras disparatadas, pero quizá la conversación con Joaquín Mazón en la que nos habló de darles muchas más capas a los personajes, muchas más capas que los personajes estuvieran en el centro y no simplemente alrededor, sino que la comedia se daba por la situación y no por el chiste y que lo importante iba a ser, se iba a centrar en los personajes, yo creo que ahí es cuando todos dijimos que sí, en mi caso concretamente mi personaje es que tenía un punto que me hacía detestarlo especialmente, cuando lo leí y gracias a hablar con Joaquín y a decir, yo quiero hacer esta parte del personaje, esta segunda parte de esta manera y me dijo, es lo que te iba a proponer yo, así que se fue a respirar. ¿Y Pablo Stern? Hombre, yo al leer de Perdidos a Río, me animó bastante, ya vamos a acabar en Río. Y la primera pregunta fue, ¿Pero en Río, Río? ¿Pero Copacabana está ahí o es un troma? No, no, no. ¿Pero Madrid-Río? Fue un río real, no fue Madrid-Río. Y luego, porque en mi caso, pues el personaje me interesaba, me interesaba pasar de un personaje por el que se me reconoce que es un tipo que no acepta sus miedos ni su situación a otro pues que vive en sus miedos directamente y que tiene que recurrir a sus amigos para superarlos, entonces me pareció interesante, era un protagonista que creía que me podía aportar y luego… por trabajar conmigo, me dijiste. Y luego cuando vi que estaba… Estaba mentira. Estaba mentira de dos años. Luego cuando vi el elenco, no es mentira, cuando vi el elenco con el que iba a compartir aventura, pues dije, esto va a ser un acierto y cuando ya conocí directamente la forma de trabajar de Joaquín y cómo quería plantear la comedia, pues ya fue definitivo, o sea que fueron varias cosas. Hay una cosa compartida, ¿no? Eso te iba a decir, con esa conversación, ese café con Joaquín Mazán yo creo que fue como… nos hizo a todos decidirnos. Decidimos, sí. Sí, porque es verdad que la comedia, cuando leímos esos guiones ahí iniciales, bueno, era una comedia muy divertida y lo era, es cierto, pero es verdad que era muy importante tener claro cuál era el enfoque del director, qué quería darle, qué quería hacer con ello y cómo fue rompiendo algunos clichés y a lo mejor rompiendo algunos chistes simplemente para poner a estos personajes absolutamente reales, todo es cada uno con su identidad en esas situaciones y de hecho, o sea, bueno, hemos comentado muchas veces lo del personaje de Carlos, cómo lo fueron modificando, en mi caso al final, bueno, sí que era un poco el contrapunto de esa mujer un poco más centrada tal cual, pero acababa teniendo una historia de amor con el personaje de Pablo y rompimos eso, ¿no? Esa película va de amistad y de cómo los amigos y ese viaje te empujan a salir de tu zona de confort y de atreverte a romper con cosas establecidas y de repente me convertí en uno más y para mí era, bueno, era interesante, era divertido currar con ellos y aprender de cómo manejar la comedia, para mí ha sido un, vamos, como hacer un curso de mes y medio, sí es cierto y la verdad que ha sido una cosa muy disfrutona. Yo… Sí, sí. Puede parecer una exageración, pero yo diría que es una película de autor. Esta película hecha por otro director o directora sería totalmente diferente, aquí hay… Eso se iba a preguntar porque es una comedia, como bien decís, pero yo creo que los personajes y las, digamos, las escenas más importantes van más de visibilizar, ¿no? Y de decir, oye, esto es la vida. Tú, por ejemplo, tu personaje tenía un sueño frustrado, ¿no?, futbolista, y luego acaba entendiendo lo que es otra parte de la vida. Tú, por ejemplo, Pablo, tu personaje empieza, como tú dices, con miedo, no podía ni siquiera bajar, ¿no?, salir del barrio. Y después te enfrentas con todos y el tuyo, Esther, es un personaje más pacífico, ¿no?, y que al final también esa parte pacífica la rompe yendo por río. Entonces, yo lo que os quería preguntar es si creéis que esta película, más que una comedia es una película que muestra cómo es la sociedad, ya no solo en río, que también es muy importante cómo lo muestra. Y eso, si más que una comedia, trata de enseñarnos lo que es la sociedad, como por ejemplo con el personaje de Adriana, que a mí me pareció importante. Yo creo que es una comedia, evidentemente, la gente va a ir al cine el día 4 de agosto y se va a reír bien, se va a reír y se lo va a pasar en grande. Lo que ocurre es que va a empatizar con los personajes, creo que, a niveles muy diferentes de otro tipo de películas similares. Creo que los personajes están más cuidados, son más trabajados, creo que tienen más alma, tienen más corazón, más sentimiento. Creo que se habla de cosas universales, como la crisis de los 40, personajes que realmente no están en su lugar, y creo que eso va a empatizar mucho con los espectadores, pero básicamente van a ir a reír, se lo van a pasar. Sí, es que no está reñido. De hecho, lo único que puede hacer ese planteamiento es enriquecer la película. Enriquecer la película, porque las películas de chiste a chiste, también están muy bien, pero hay que ser muy acertados para meter chiste, 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 chiste y que te funcione. Entonces, yo creo que es inteligente apoyar a los personajes en una realidad, en una verdad y en un aprendizaje. Darle a cada personaje una entidad de personaje, que no pudieran ser chistes intercambiables. Cada uno tiene su historia, su vida y su corazoncito, y tú lo vas a ir descubriendo a través de comedia, de gamberradas, de locuras, pero tú vas a ir descubriendo que cada uno de ellos es una personita con su corazón y que va a generar eso, pues que acabes entendiendo hasta lo más bizarro del principio, a lo mejor. Sí, yo lo que veo es eso, que todos tenéis una transformación, que pasáis de vuestros miedos a enfrentároslo y cómo hacéis el cambio al final de la película de cada uno. Hay una cosa básica que tiene la película y que es muy clara. Cuando llegamos a una parte final en la que los personajes están en peligro, si no has conseguido dotarles de corazón, como espectador te da igual. Te la pelas si se los cargan, si no se los cargan, si les pasa algo. Pero se ha trabajado tanto durante el resto de la película al llegar a ese punto que sí que te importa. Sí que hay un momento que ya no quieres que... Sí, te importa y te crees que en un momento tan límite puedas decirle al de al lado, oye, te quiero mucho. Total. Que igual no te lo habían dicho en estos 20 años que nos conocemos. Yo creo que también potencia vuestra amistad, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde el principio hasta el final. Porque está apoyada en algo. Está apoyada en algo. No es hablar por hablar ni es hacer las cosas por hacerlas. ¿Está apoyada en qué? Pues en la amistad y en el conflicto real que cada uno tiene. Sí, que no es una película que lo que estabais hablando de gag por gag, ¿no? Claro. Con chiste por chiste, sino que está... Eso acompaña lo que es importante que es vuestros conflictos personales. Claro, en el periplo propio. Sí, sí. Pues en los 30 segundos que nos quedan... Se ha pasado muy rápido, la verdad. Me gustaría que hicierais un saludo a la revista 95mm y si... ¿Por qué tienen que ir a verla? Ven. Un saludo a la revista 35mm. Tienes que ir a ver De Perdidos Arriba. El 4 de agosto. Porque el 4 de agosto vais a ver una película de comedia, una comedia de amigos, de verdad, de aprendizaje personal. ¡Vayan a verga, vayan a verga! Y sale Esther Acebo. Y sale Esther, sale Fran Perea, Cremades... También sale Jorge Cremades. Estamos todos. Id a verla, Producto Nacional, en español. Vamos para allá. Losvira Cremades.